Candidato, ¿es verdad que Venezuela en diciembre está al borde de un golpe militán? Puede ser que sea más bien al borde de una guerra civil. Y esto es a que es posible que dentro de las Fuerzas Armadas se produzca un sisma debido a varios factores que inciden en el primero, las erradas políticas de regresar a las Fuerzas Armadas, a quienes conspiraron contra la Constitución y las leyes, y salieron impunes de ella bajo un absurdo, vamos a decir, sobreseguimiento de causa y no un indulto posterior a un juicio. Pero perdón, ¿usted es uno de los responsables de esa situación? No, lo contrario. Fue quien firmemente mantuve a esos individuos en la cárcel, me opuse y mi salida del Ministerio se debe precisamente a eso. O sea que jamás me podrán echar esa responsabilidad ante la historia. Eso la tendrán otros. ¿Y la salida no fue más bien fruto de un pleito con el presidente Caldera? ¿Y cuál fue el pleito? El pleito fue por evitar varias cosas al mismo tiempo. Primero, que ascendiera a su yerno, porque consideraba que habían otros oficiales que tenían más mérito. Segundo, por oponerme vehementemente a que no se les hiciera un juicio a los individuos que atentaron contra la Constitución y las leyes, y que además lo pusieron en libertad. ¿Se ha legado al presidente para que no le hicieran un juicio? El presidente legaba los mismos hechos de pacificación y unas promesas que le había hecho a él durante su proceso de campaña electoral a estos individuos. Aquí ningún candidato presidencial debe cometer la falsedad de Lourdes Bulto. Hay que decir cuál es la posición. La mía es hacer respetar el laudo de Madrid, de París y el Tratado del 41, que se cumpla. Son lesivos a Venezuela, sí es verdad, pero que se cumpla. Y no lo que está pasando ahorita, que todo el mundo la está guabineando y le pasan por un lado y dejar a ser y dejar pasar. Lo mismo pasa con el exequivo. Hay que llegar a una definitiva. Firmamos 12 años de protocolo de Puerto España, ok, ya terminó, ahora vamos a llegar a una definitiva con ello. Y no seguir que las generaciones de venezolanos que vienen atrás sean los responsables de tomar una decisión, cuando esa es nuestra responsabilidad. La tuya, la mía y de todos los venezolanos que están ahorita viviendo en Venezuela. Usted dice que la política exterior de Venezuela ha sido débil, poco agresiva, flatulenta y antipatriótica. Ese término, flatulenta, vale la pena que lo consulten en el diccionario, porque yo creo que es lo más terrible que se ha hecho de la política exterior de un país. Flatulenta, eso es grave. En el próximo comercial vayan y vean el diccionario. Ahora yo me pregunto, ¿por qué cree usted que es flatulenta? Porque no ha sido lo suficientemente consistente, agresiva, bien, entendía la palabra agresiva. Bueno, siempre ha sido dar, dar y nunca recibir. Y esto es grave porque desde la misma demarcación fronteriza, que debió haberse hecho hace muchos años atrás, y todavía no se hace, cada vez que se intenta hacer algo, siempre interviene una serie de factores exógenos, y una serie de intereses inclusive particular para que la cosa no se cae como debe ser. ¿Eso para usted es flatulento? Es flatulento porque es gaseoso. Tú sabes lo que es una guerra civil, pero hay muchos irresponsables que no saben lo que es ni siquiera un tiro de triqui-traqui, y están hablando de guerras civiles, están haciendo que los venezolanos cada día estén más ocupados en los temores, en cerrar las empresas, en irse de Venezuela, no quieren haber inversión, no quieren que Venezuela progrese, es una componente interna y externa. Yo digo, coño, ¿hasta cuándo es eso? No puede ser posible que un país viva en una atrocidad de un miedo permanente. Pero lo que existía anteriormente, lo que a nosotros nos molestaba profundamente, es que la negra Cecilia Matos estuviese determinando quiénes y cómo ascendían, que aquí se hablara de generales... Es decir, la presencia barragana. Se hablaba de generales FBI, salidos de alguna parte de Blanca Ibañez, pues. Entonces, esa situación corriendo dentro del ejército, era una situación verdaderamente indignante y generalizada. Ahora, estos casos particulares, que yo pienso que el presidente debe, ante las voces que están llegando, evaluar, analizar, es una cosa delicada, pero es muy diferente a lo que ocurría como patrón. Ahora ocurre como excepción. Entonces, ¿usted considera que es correcta la actitud de hacer un juramento en donde se asegura respetar la Constitución, defender a sus superiores, y que se debe recordar todos los días, a la hora del toque de Diana, quebrantar ese juramento, y tener autoridad para querer ser luego comandante de las Fuerzas Armadas? ¿Quebrantar cuál juramento? El juramento que hacen en la escuela militar. ¿O es que no hacen un juramento... Es decir, que tú estás diciéndole a los venezolanos, oigan bien ustedes, este caballero está diciendo que los hombres del 4 de febrero quebrantamos el juramento. Ese es el discurso de Carlos Andrés Pérez, igualito. Bueno, el juramento de la escuela militar. Nosotros juramos ante Dios y la bandera de defender la patria y sus instituciones. Exacto. Y eso fue lo que hicimos el 4 de febrero. ¿No es un criterio su objetivo? Nosotros sabíamos... Bueno... ¿Entonces con ese mismo criterio lo pueden tumbar a usted mañana? Bueno, que me tumben. Eso es muy fácil. Si hay razón... Pretender gobernar al país así diciendo que me tumben... Bueno, saltó a tumbarme, pues. No, no, no. Saltó a tumbarme si tú quieres. Si te metes a periodista, yo te tumbo. Pero oye esto, oye esto, a los venezolanos, permíteme, que el que toca arpa y canta tiene mucha ventaja. Entonces fíjate, eso es muy grave lo que tú has dicho, ¿no? Porque es tu razonamiento, pero los venezolanos saben apreciar dónde está la verdad. Sí. No podemos olvidar, cuando uno habla del 4 de febrero, Oscar, que aquí ocurrió un 27 de febrero de 1989. Carlos Andrés Pérez mandó las tropas a la calle a masacrar un país, a un pueblo. Ese es otro caso. No, eso tiene mucha relación. No, no, no. Ese es otro caso. ¿Cómo va a ser otro caso? Bueno, allá tú que... ...quieres dividir la historia por pedazos, por segmentos que no tienen comunicación. Es que usted no puede enlazar las contras. Entonces nosotros... Claro, que la historia se enlaza, como tú vas a romper las cadenas de la historia, imposible de la romper. No, 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 esa no es cadena de la historia. Entonces fíjate, el 4 de febrero... Vamos hablando de un alzamiento y un señor que no cumplieron con un juramento. Oye, esto... Nosotros cumplimos con ese juramento, allá tú que lo señalas como Pérez. ¿Cumplieron con ese juramento? Igualito que Pérez, nosotros cumplimos el juramento y además la rebelión militar del 4 de febrero... ¿En qué punto de la Constitución dice que usted se puede alzar venezolanos como el doctor Germán Escarra Malade, por ejemplo, que tienen esa tesis desarrollada y muchos juristas venezolanos, dentro de lo que es el derecho a la rebelión? El derecho a la rebelión lo consagra nuestra Constitución. En el artículo 250 de la Constitución Nacional. Exacto, eso es. Qué bueno sería ser... Eso es lo que llamamos la maldición tutancámica. Qué bueno sería ser una buena ronda de juristas sobre ese tema, ¿no? Claro. Claro que esto está sujeto a la interpretación que tú tienes y a la que nosotros tenemos. Pero como tú mismo lo dices, permíteme tomar tu expresión, que nos juzguen. Y además de eso, hubo 370 muertos entre las dos azonadas que nadie paga. A mí me da lástima ver cómo a la gente del Amparo que mató 14 personas, con o sin razón, yo no voy a juzgar eso, han sido juzgados en el exterior, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Corte de Derechos Humanos, por solamente 14 hombres y los 370 muertos de estos vagabundos, porque son unos vagabundos, no tienen reclamo. Ninguno de esos parlamentarios hipócritas que han ido a la Comisión de Defensa Humanos a politiquear allá, ha lanzado la voz de mandar a esta gente a un juicio de Derechos Humanos. ¿Dónde está el representante de los Derechos Humanos de aquí, el Tarek William? ¿Dónde está para que haga castigar ese delito? ¿O es que esos muertos no tienen dolientes? Después de ver a los militares, por lógica, tenemos que traer aquí a un personaje estelar dentro de este problema, me estoy refiriendo a Carlos Andrés Pérez. Por cierto, hecho curioso e interesante es que hasta ahora, hasta esta noche, el más elevado rating es una competencia cabeza a cabeza entre Pérez Jiménez y Carlos Andrés Pérez. Así son las cosas. Mucha gente se pregunta cómo siendo usted un hombre tan vivo en el sentido de la viveza criolla caribe, cuando le dan aquel golpe que lo agarra de fuera de base, ¿no procedió a seguirle juicio militar a todo el alto mando? ¿O no tenía fuerza para hacerlo? No, no seguirle juicio militar, pero yo sí he debido pedirle la renuncia a todo el alto mar y nombrar un nuevo alto mando militar. Mi gran error el 4 de febrero fue haber nombrado el Consejo Consultivo y no haberle pedido la renuncia al alto mando militar sin plantear ningún caso de desconfianza ni de nada, sino que por falta de cohesión y de coherencia entre ellos fue que estalló el 4 de febrero. La historia es apasionante y tiene papel preferencial en las circunstancias que estamos viviendo hoy porque en Venezuela con mucha frecuencia se repite la historia. El pasado inmediato estuvo siempre presente en la silla caliente y muchos candidatos se engalletaron vocablo que por cierto se puso de moda. Lo que más me molesta es que los jóvenes políticos en Venezuela no tienen cultura ni conocen historia contemporánea del país. Y eso es importante. Si yo le pregunto a usted cuántos planes hizo López Contreras, cuántos fracasaron, qué era el plan de febrero, usted me va a decir que no sabe, eso no puede ocurrir. ¿Por qué te voy a decir que no sé? Claro que lo sé, a pesar de que no había nacido tú sí habías nacido ahí. pero tiene que saberlo. En ese momento el general López Contreras por cierto impactó a la nación porque era la primera vez que un presidente de Venezuela se le oía a su voz a través de la radio. Pero entonces ¿para qué me hablas de López si no vamos a hablar de López? No, es que se lo estoy viendo como un ejemplo de que los políticos en Venezuela no saben. Bueno, yo no sé los políticos en Venezuela pero yo sí sé lo que es López Contreras. Pero en todo caso lo que me interesa no es hablar de historia, eso le interesará a tu generación. A mi generación le interesa el presente y el futuro. Le interesa la historia para que ustedes no pongan la torta porque no saben historia. Ustedes es mucha gente eso suena polierta. No, no, la historia es lo nuevo. A mí me interesa asumir ante el país la responsabilidad de llamarle la atención a la conciencia nacional para que no se cometan ¿Cómo se la va a acabar repitiendo el mismo discurso? Como lo estoy haciendo, Llanes, lo estoy haciendo con la autoridad que tengo porque he defendido los principios y he defendido lo que tengo que defender en Venezuela. Fíjense, doctor. De modo que tengo autoridad para hablar.